Problema. Los plásticos son uno de los mayores contaminantes de nuestro mundo por dos motivos. El primero es que al producirlos se generan gases de efecto invernadero. Y el segundo es que no son perecederos ni biodegradables. Tardan décadas en descomponerse. Muchos acaban en el mar y perjudican a las especies y al hábitat marino.